La tentación de resolver los problemas con una píldora es grande, pero no somos culpables solo los médicos, es la sociedad en conjunto la que quiere una píldora para cada mal. La sensación de infelicidad que se traduce, lo que luego médicamente le llaman depresión y le pone un antidepresivo. Me parece increíble, porque además es darle luego una respuesta química a un problema social. Las sociedades científicas médicas están en manos de las industrias, que cubren del orden del 90 al 95% de su presupuesto. La mejor vacuna contra la enfermedad licenciosa es lavarse las manos, es increíble, con agua y jabón. Lo fundamental es que haya agua. Si usted quiere combatir las enfermedades infecciosas, lo que tiene que hacer es mejorar la sociedad en todos sus campos, educación, nutrición, justicia, distribución de la riqueza. El médico en el pueblo todavía no es médico. Es el médico personal que nos conoce, nos entiende, nos visita, participa de la comunidad. El paisano sigue siendo un paisano recio, un paisano que aguanta la enfermedad como parte de la vida. Y eso se transmite en la comunidad. De manera que sí, los niños que crecen aquí crecen en un ambiente, en el sentido propio de la palabra, mucho más sano. De todo lo que se le hace al niño sano, a lo mejor medirle la talla es lo único. Todo lo demás es innecesario y hasta cierto punto perjudicial. La cuestión finalmente termina siendo incluso profesional. ¿Qué iban a hacer muchos de los médicos si aproximadamente el 30% de lo que se hace no sirve para nada? Gracias.